Ey, esto es del barrio para el barrio y de menores a full, pongan cepillo, que todo es argentina. Ma que está buscando, quiere que yo te azote, pide que le meta a fuegote, cachetas en la nalga y beso para el escote, si tu gato tira. Ma que está buscando, que yo te azote, pide que le meta a fuegote, cachetas en la nalga y beso para el escote, si tu gato tira, tira ni a palo. Ma que está buscando, quiere que yo te azote, pide que le meta a fuegote, cachetas en la nalga y beso para el escote, si tu gato tira, lo ponemos al trote. Ella quería un distinto, y le di azote con el cinto, si pinta que pinto, por tu casa pinto, jarra cortada, pomelo y pinto, mientras te doy mazorca, tu nello se lo cruza. Nosotros somos una banda, no te preocupes si moverlo hasta que se salga, no lo llega justo, nunca se tarda, y te roban cafuchado cuando el otro se distraiga. Como el cash estoy tranqui, bájate los cuanties, eso te lo azoto mami, me pongo romantic, cuando te lo metas infraganti, vas a pedir que pare por cogernos si esa la soy santa. Ella quiere que el azote a cara de rope, a la toca cuando toque, pistolera siempre me pide que rote. No quiero que me quiera, quiero varte que esta loque, ya no son besitos, voy a azote. Vamos. Más que está buscando, quiere que ella te azote y cree, pide que le meta fue bote. Se está sola nadie, beso para el escote, si tu gato tira lo ponemos al trote. Ella quería un distinto, y le di azote con el cinto, si pinta que pinto, por tu casa pinto, jarra cortada, pomelo y pinto, mientras te doy mazorca, tu nello se lo cruza. Nosotros somos una banda, no te preocupes si moverlo hasta que se salga, te lo llevas justo, nunca se tarda y te roban capuchao cuando el otro se distrae. Como el calle estoy tranqui, bájate los cuanties, eso te lo azoto mami, me pongo romantic, cuando te lo metas infraganti, vas a pedir que pare por cogernos si esa la soy santa. Ella quiere que el azote a cara de rope, a la toca cuando toque, pistolera siempre me pide que rote. No quiero que me quiera, quiero varte que esta loque, ya no son besitos, voy a azote. Hey, esto es del barrio para el barrio y de menores a full, pongan cepillo, que todo es argentino, ja. Marcando un nuevo estilo, la línea del mix. DJ Gonzalo Pacheco. DJ Gonzalo Pacheco. Sí. Gracias por ver el video.